Lamentablemente no solo el amor une a la cantante Belinda y su novio Cristian Nodal, sino también la tristeza de haber perdido un ser querido. Y es que a un día de que Belinda sufriera la pérdida de su abuelita, hace unas horas el cantante de música regional mexicana dio a conocer a través de las redes sociales la sensible noticia del fallecimiento de su bisabuela, la señora Rosario Gil, abuela materna de Silvia Cristina Nodal, madre del cantante Cristian y su mamá, a través de tiernos videos de Nanita Chayo, como le llamaban de cariño, es como le rinden homenaje. Hola Cristian. ¿Está bien? Dile, hola Cristian. Hola. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Dios te bendiga. Dios te bendiga y te cuide por allá. ¡Millito! ¡Te traje flores! ¡Te traje flores! ¿Eh? ¡Te traje flores! ¡Yo! Nuestro más sentido pésame para la familia Nodal Gil. Esto fue Luces Cámara Que Show. Si te gustó el video no olvides darle like y compartir. ¡Gracias!